En actos de extrema violencia se convirtió la marcha que fue anunciada como pacífica por grupos de la oposición al régimen. Cerca de las 7 de la noche en las calles Malecón y 9 de octubre se propiciaron desmanes que dejaron como resultado tres policías heridos con golpes y quemaduras en sus extremidades. Lo único que buscan es generar caos y vandalismo. Yo no pienso que es manifestar un derecho el ir con bombas Molotov. Tenemos las evidencias de las bombas Molotov. De las llantas, de camionetas que llevaban las llantas, incendiarias. La marcha inició en el parque centenario a las 5 de la tarde. Para lo cual se desplegaron mil policías que resguardaron los edificios de diferentes entidades públicas. La comandante de policía de la zona 8 rechazó las agresiones que sufrieron los gendarmes. No vamos a permitir como comandante de la zona que soy tampoco que estos actos se den perjudicando y atentando contra la vida de nuestros policías. Mientras nosotros estamos cumpliendo nuestro deber, cual es mantener el orden público y precauterar la integridad de las personas. El gobernador del Guayas, Julio César Quiñones, indicó que se detuvo a un ciudadano y que ya se inició con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este tipo de actos. Que incluso puso en riesgo la vida de familias que disfrutaban de un programa navideño en el malecón. Es que esto no va a quedar así. Vamos a intervenir con toda la fuerza de la ley y acusar a quien tengamos que acusar, a todos los responsables o dirigentes que persiguieron esta marcha y que terminó en actos mandólicos. De esta manera se cumple otra jornada de desestabilización que provocó el caos y pánico en el centro de Guayaquil. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV.